El puerto de Salina Cruz se engalanó al recibir a 104 participantes que pedalearon 80 kilómetros a marcha forzada en la etapa 3 de la clásica ciclista Benito Juárez, Vuelta a Oaxaca 2015. Bajo los acordes de la Banda de Guerra de Estudiantes de Salina Cruz, el español John Averasturi fue el primero en llegar a la meta, así como el oaxaqueño Rodrigo Martínez, quienes sumaron puntos para ubicarse en excelente lugar en la clasificatoria general. A tres etapas de que termine la Vuelta a Oaxaca, la clasificación general la encabeza el sonorense David Salomón, mientras que en montaña la lideré a Pablo Andrés Alarcón y en la categoría sub-23 lleva la batuta Ricardo Alarcón. Cabe destacar que hasta este momento, el equipo que encabeza la Vuelta a Oaxaca es Trans Tour y el último es la escuadra de Festilandia B. De esta manera, el día de mañana se correrá la etapa 4 que constará de un recorrido de 100 kilómetros teniendo como ruta Salina Cruz-Juchitán. Con imágenes de Víctor Vázquez e información de Alan Pacheco, enviados especiales MBM Deportes.